Hola, soy Fabricio Ballarini, director del Departamento de Ciencias de la Vida de Litva. La maestría en Tecnología Biológica y Biomédica viene a complementar y a unir dos universos, el universo de la Tecnología y de la Ingeniería y el universo de la Medicina y de las Ciencias de la Salud. En esta maestría única en la región vas a poder profundizar en temáticas como neurociencia, neurorobótica, inteligencia artificial, epigenética, entre otras. Accede al conocimiento aplicado en nuestros laboratorios de última generación, de la mano de profesionales e investigadores líderes en sus campos. Desarrollar proyectos que revolucionen el mundo de la medicina y de la biología. Sé parte del futuro.